La drástica decisión de la princesa Leonor que pondría en jaque a toda su familia. La princesa Leonor, una joven realmente dulce que encandiló a todos los españoles quienes tienen todas sus esperanzas puestas en ella, quien será la futura heredera al trono. Hace tan solo unos meses, la primogénita del rey Felipe y la reina Letizia ha iniciado una nueva etapa de su vida en Atlantic College de UWC, un prestigioso centro educativo, que tiene mucha influencia en su familia, y es precisamente por esa razón que seguramente ha querido seguir con este legado. Si bien muchos pueden pensar que tan solo es una jovencita y que tiene que estar enfocada en disfrutar de su presente, recientemente ha salido a la luz una información que en verdad podría darle un dolor de cabeza a más de un miembro de la familia real, dado que la princesa Leonor tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Un tema que está siendo analizado constantemente, más en este último tiempo, son las destacadas joyas de pasar, pues Nieves Herrero presentó públicamente su obra literaria El joyero de la reina en la cual narra la vida de Victoria Eugenia, bisabuela del rey Felipe, a través de las diferentes alhajas que pasan de reina en reina en la familia real y que un día estarán en manos de la princesa Leonor, la gran heredera de la corona. Esta especial herencia que recibe cada soberana de la casa real española consiste en un conjunto de joyas que el rey Alfonso XIII regaló a su amada. Quien acuñó la particular expresión joyas del pasar fue la mismísima bisabuela de la princesa Leonor, María de las Mercedes de Borbón, madre del rey Juan Carlos, cuando Victoria Eugenia de España le concedió las valiosas piezas históricas. Este asunto no es ajeno a la futura sucesora al trono y, por lo que se pudo saber, ya tendría en mente cuáles son aquellos tesoros que quisiera heredar de su familia. Una diadema perteneciente a su abuela, Doña Sofía, la tiara prusiana que usó su madre en el enlace con el rey, la tiara princesa de Ansorena, pues fue un regalo que el padre de la princesa Leonor le hizo a su esposa, quien eligió el quinto aniversario de boda para lucirla. Por lo que dejaron entrever, esta última que mencionamos sería la joya perfecta para que la princesa Leonor pueda lucir en una de sus primeras apariciones, ya que tiene una bella historia de trasfondo. Sin duda alguna, no tiene un futuro nada fácil la nieta del rey Juan Carlos, dado que de ahora en más serán muchas las responsabilidades que recaerán sobre sus hombros, aunque estamos seguros que lo hará con toda la conciencia que se necesita. Gracias por ver el video.